Hola, hola, buenas tardes mi linda gente, vamos con un nuevo contenido, miren esta vez se van a alegrar los suscriptores que aprecian a Anitta, miren que bonita anda, hola Anitta, que tal, como estas? Bien, así te veo bien saludable, miren bien bonita, anda vestida y es una mujer pues luchadora, emprendedora, miren aquí anda vendiendo agüita, ya andaba lleno el balde y ya vas a terminar quizás? Ya anda poquita y al terminar esas? Voy a comprar otra, y cuánto vale el fardo de bolsa? Un dólar, ah que bueno, un dólar miren vale, ahí le van a comprar agüita a Anitta, yo ya le compré una agüita, ahí está colaborando él en comprar el agüita, ya va a terminar para que se vaya a comprar más agüita a Anitta Ahí anda, está dando el puerto, y cómo te sentías Anitta, hay que andar vendiendo agua de nuevo? Bien, bien feliz Te sentís feliz? Sí Ya te hacía falta vender agüita? No hacía falta, estaba Va que sí, pues no te detengas, te estás tomando la medicina a tiempo No, ahorita no, porque salgo a trabajar así, entonces me hacen sueños Ah, te agarran mucho sueño Porque ayer me desmayé De verdad Sí, me desmayé Y entonces solo te la vas a tomar ya para dormirte? Sí, solo para dormirte Ah, pero tenés que consultarle al doctor que te desmayaste, que no te la puedes tomar en el día, para ver que te dice el doctor que te dé menos, tómate la mitad si es una entera Porque ya me hace la pastilla Ah, entonces consulta para ver si el doctor te baja la dosis, en el día Porque solo para la noche Pero cuando tu mamita te lleve a consulta, decirle al doctor, va lo que te ha agarrado y que solo en la noche te la estás tomando, para ver que te dice el médico Sí, porque lo voy a decir que me hagas amadeo Ajá Sí, tenés que decirle todo eso al médico y él va a ver que medidas va a tomar Sí ¿Verdad? Pero lo bueno que yo te veo saludable, te veo bonita y sobre todo pedirle a Dios también, va Sí Que él te ayude siempre a mantenerte, aunque sea en la noche que te tomen la medicina ¿Cuándo te toca la otra cita? No me he dicho hoy al doctor ¿No te he dicho? Ahí en la tarjeta ha de estar escrito, tu mamá te la ha de tener la tarjeta Tengo que ir a través de medicina, más después que me termine la otra Ah, ya Ah, pues sí, no dejes de irla a traer Pero es bueno que vayas de nuevo a decirle al doctor Sí Una consulta Bueno, pues Anita ya anda vendiendo agüita y un saludito ahí para los bellos suscriptores que te aprecian mucho Un saludito, muchos besitos Muchas gracias Eso, saludito y mucho abrazo a aquellos que extrañan ver a Anita, miren Ya no la ven bailando, pero la van a ver vendiendo Sí, trabajando Trabajando, dice ella eso Ella siempre ha vendido agua, ha trabajado Bueno, pues Anita, espero que te mejore en tu salud y que te vaya bien en tu ventecita de agüita Sí ¿Verdad? Y bueno, pues lindos suscriptores, gracias a los que apoyan a Anita Bendiciones, un saludito especial que quieras mandales Saludito Eso Nos vemos en la próxima Y apoyemos a Anita comprando el agua Eso, mucho like Gracias Anita por tus palabritas Ajá Gracias Anita por tus palabritas, te agradezco mucho Bendiciones, nos vemos en la próxima Bye 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 Bye